Y ya arrancó con un asalto que ocurrió ayer de tardecita prácticamente en el barrio centro de Luque. En este caso fue asaltada la joyería denominada J.I.L. Hasta allí llegaron dos personas a bordo de una motocicleta y ingresaron al local. Estaba una mujer, lógicamente trabajadora del lugar. Ella fue en el buen sentido de la palabra encañonada por estas dos personas con armas de fuego y llevaron, según la denuncia, la suma de 500 mil guaraníes más joyas. En el centro mismo de Luque, ¿verdad? En el movimiento de gente, cerca de las 17 horas. Aquí hay una zona de varias joyerías y uno tras otro. Y en una de esas ingresaron estas dos personas y ahí están ya abandonando nuevamente después de perpetrar el hecho. Yo creo que estas imágenes de circuito cerrado servirán y sirven muchísimo al departamento de investigaciones porque se nota el rostro de estas personas. ¿Se ve? Por lo menos el acompañante, sí. ¿A qué hora era esto, Raúl? A las 17. ¡Qué locura! ¿Ya no hay temor por el movimiento, por la cantidad de gente? Y lógico, ¿verdad? Ellos ingresaron aparentemente como cliente, ¿verdad? Como cliente ingresaron, llegaron a una motocicleta así. La cantidad de movimiento, la cantidad de negocios, o sea, alevosos ya lo que hacen. No, totalmente. Imagínate, por eso te llevaron con dos y armas de fuego, según la denuncia al menos, ¿verdad? Porque llevaron dinero y joyas de esta joyería. Acá nos dicen que hay una comisaría a una cuadra. No tan una cuadra, ¿verdad? Pero cercana a la comisaría, no muy lejos. Sí, una o dos cuadras. Sí, porque era un lugar céntrico allí en la zona de Luque. No, es que no está muy lejos. Claro, la comisaría está sobre esta misma avenida, ¿verdad? No, casi a una cuadra nada más, al otro lado, ¿verdad? Al otro lado, al otro lado. La comisaría está cerca de la plaza, ¿verdad? Allí, y al otro lado es la avenida General Aquino, que es una de las entradas principales allí. Pero su microcentro es pequeñísimo, digamos. Sí, desde dentro del microcentro de Luque ocurrió este asalto, sí. Y lógico, como dije, estas imágenes yo creo que le pueden servir al departamento de investigaciones. Sobre todo el acompañante, se le nota muy bien el rostro, ¿verdad? El otro, por lo menos, usa Caco. En este caso, el otro usa Kepi y se nota. Ellos creo que van a poder identificar y después, lógicamente, ordenar la captura de estas personas. Claro, ellos tendrán la tecnología como para el acercamiento y todo, ¿verdad? Claro, tienen, tienen. Completito. Ellos tienen como para tratar de identificar a estas personas. Julio Bogado, su comisario. Conforme a la manifestación de la denunciante, en este caso, la cajera se encontraba en el local interino en la cual llegaron dos personas a bordo de una motocicleta. Simulando ser cliente del local, ingresaron al mismo y una vez adentro ya se juntaron un arma de fuego, supuestamente. Y exigieron a la cajera a que entregue el dinero que tenía en el momento, la suma de 500 mil de guaraníes aproximadamente. Como así también, varias joyas que se encontraban en la exhibidora. ¿Llegaron entonces joyas y dinero en efectivo? Así mismo, conforme a la manifestación de la denunciante. ¿Qué se sabe de los autores? Se está manejando circuitos cerrados a cargo de los personales de investigaciones, en la cual se observan a los supuestos autores, dos personas de sexo masculino, quienes llegaron a bordo de una motocicleta, también captada por el circuito cerrado. ¿Hubo disparos? ¿Hubo personas golpeadas? No, no, ninguna persona resultó lesionada en el lugar. Actuaron con mucha rapidez estas personas que llegaron hasta el local comercial.